Hola bebes, soy Turbulentraqueen y estamos en un nuevo video Y déjenme decirles que en esta ocasión me vine dragueada a la Expo Guadalupe Quiero ver a ver si me dejan entrar Y si no me dejan entrar, pues claro que vamos a hacer un escándalo brutal Vamos a ir al Jardín Cerveza que es donde hay música colombiana, bebes No sé cómo vaya a reaccionar la gente, estoy muy nerviosa Y pues bueno, acompáñenme chiquillos Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, te había tocado que viniera una drag queen aquí No, nunca había venido nadie así, estoy muy nerviosa Y ahora sí, bebes, tenemos boletos en mano Sí me dejaron entrar a la Expo Guadalupe Dragueada Así que para que se les quite, el otro martes voy a traer a muchas drag queens No, los dos tecánicos son grandes, a los dos tecánicos que te dirían No estén haciendo comerciales, eh Oigan, estamos adentro de la Expo, ¡qué fantasía! Miren Está la feria Estoy muy nerviosa Y pues bueno, vamos a ver qué pasa Ahora vamos a la prueba del fuego, que es el Jardín Cerveza Para la gente que es fuera de Monterrey, esta feria se hace cada año Y quiero creer que es la primera vez que viene una drag queen aquí adentro Y eso que me viene tapada ¿Usted qué vende, oiga? Todo, mamada, tal, gatillo, temen de burro La, este es con la playa De todo ¿Y cuál es el que le gusta más a usted? A mí me gusta mucho la mamada Estoy muy nervioso La mamada Lleva leche, lleva rocote, lleva licor de café Y el semen de pitufa ¡Miren! ¡Bungo de la colorina! Estoy muy nervioso A ver, ya, perdón, no se interrumpieron ¿Qué lleva la mamada, oiga? La mamada lleva leche, lleva calúa, lleva borca, cinebra y poquito de granadiga ¿Y usted lo podemos encontrar aquí en la expo? Aquí estamos Este es el barba más guapo de la expo Este es el barba más guapo de la expo Es el barba más guapo de la expo Oiga, ¿sabe para mí qué lleva la mamada? ¿Qué? Un hombre cachondo y punto ¡Gracias! Oiga, lo mejor de todo Es que hay hombres guapos Hay hombres guapos Pero bueno Ya vamos a llegar al jardín cerveza Ahorita les cuento más A ver qué pasa al entrar al jardín cerveza Estoy muy nerviosa ¡Qué fantasía! Oiga, bueno, miren Oiga, vamos a... Así siempre estamos Que no te va a escuchar Fíjense que vine a la expo Porque un amigo me invitó Y decidí grabar este video Pues para ver cómo se comporta La gente Pero déjenme decirles que no No me han gritado nada malo Solamente... Solamente me miran Solamente me miran No me han dicho nada malo Y pues bueno Vamos a ver qué pasa Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Usted me va a checar? ¿Cómo lo sé? Ah, porque soy mujer Ah, miren Me respeta el señor ¿Verdad que sí? Gracias señor Entonces voy con las mujeres Porque me tiene que checar una mujer ¿Me vas a checar? Me está tocando, me está tocando Va a checar mi bolsita Vean Oye, ¿tú trabajabas aquí cuando pasó lo de que todos corrieron y que aplastaron gente? No ¿No? ¿No te tocó esa experiencia? Sí, sí me tocó Sí te tocó pero no estabas aquí en el Jardín Cerveza No estaba en el Jardín Cerveza No estaba en el Jardín Cerveza No estaba en el Jardín Cerveza En el Jardín Cerveza En el Huateque En el Show Rosa Dios mío ¿Y cómo lo viviste tú? Ah, muy feo Mucha gente murió Sí, yo lo sé ¿Y no te aplastaron a ti? Sí Sí, de verdad A mí y a mi hijo ¿A ti y a tu hijo? ¿Y cuantos años tenía tu hijo? Bueno, tiene tu hijo Tenía un año Ahorita ya tiene que ¿Eso hace cuánto fue? Ya tiene mucho tiempo Como unos 8 o 9 años ¿Y tu hijo no le asustó? Sí ¿Le tiraste las orejas? Sí, no Le echaste salivitas ¿Y le diste una cucharada de azúcar? A un pan duro Hola amiga ¿Cómo estás? Ven Ven Ven, ven Traemos el mismo tono de piel Hola bebé, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo anda lo que? ¿Cómo te llamas? Samuel Ay, hombre Qué guapo está aquí Oye, Samuel ¿Habías visto un personaje así como yo Aquí en la expo? Qué guayda ¿Y qué opinas? Pues hágala, pues qué ¿Te voy a un perro, verdad? Perri ¿Qué parezco más? ¿Mujer o Pipo? No, Pipo ¿Culero? Déjenme decirles que hay Hay un grupo colombiano por allá Miren Allá está un grupo colombiano Allá Saludos, bebés Es como si me escucharan Qué pendeja Estamos con gente muy famosísima De la Expo Guadalupe Puro personaje aquí en la Expo Guadalupe Déjenme decirles Vamos a bailar la bonita cumbia Y vamos a hacer mucha fantasía Arriba Miren nada más Guau Ay, un colado Pura reina sin colombia ¡Minchela! Hola ¿Cómo estás, bebé? Ven aquí Oye, ahorita que llegué aquí a la Expo Le pregunté que se había llegado un personaje Y ya bailaste la cumbia Ya bailaste la cumbia Quien te acompaña esta noche En la Expo Guadalupe Y te vas a poner borras Pásate, pásate Ay, por Dios No te vas a tromposte Oye, miren un personaje muy grande Antonella, mi niña ¿Por qué no viniste en Chava? Porque en la Cumbia ya no me hizo Ah, ya vas a hacer un pase campeón Y porque dices que te vas a volver a meter a un concurso de belleza A ver si me da la corona No, creo Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Qué es vos? ¿Cómo te llamas? Cristian ¿No me vas a pelar? ¿Cómo te llamas? Cristian Cristian, ¿de dónde eres? Honduras ¿Eres de Honduras? ¿Y qué haces aquí en la Expo Guadalupe? Disfrutando ¿Quién te invitó? Conchito ¿Cómo? Conchito ¿Quién es Chito? Yo te voy a hacer una pregunta Y quiero que contestes sinceramente ¿Qué parezco más? ¿Una mujer o un payaso? Una mujer ¡Ay, te amo, bebé! Chiquito Una de las tradiciones de la Expo Guadalupe Son los toques, toques Y como yo soy bien perra Y soy bien valiente Me voy a atrever a agarrar los toques Voy a ver hasta cuál duro Oye, ¿desde qué número es? Del 0 al 110 Y la gente, ¿hasta cuál es el número que más aguantan? 70 ¿Hasta el qué? 70 ¿70? Me voy a exponer a los toques Vamos a ver hasta dónde aguanta Y voy a ir en medio de la pista a bailar con todos los muchachos Claro que sí Ahí está el grupo Se llama Javier López Y no Javier López Chabelo Es un artista que es muy conocido aquí en Monterrey Que canta vallenato Miren ¿No se ve por la luz? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué grite la gente! ¡Qué grite! ¡Ja! 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 Él es Javier López Esa es la que va a salir con todo el pavo a todos los ángeles Juega muy seria con canelos ángeles Su lugar de melodía Es la que suena uno para la oreja A miéntame el sentido de admiración Es algo especial Es una bomba morena La que cierra los ojos Y ya se rí En la sangre Esa es la cumbia sabrosa que te talen con yo Esa es la cumbia sabrosa que te talen con yo Grita El grito arriba Oye pues ya estamos aquí Ahora pues como les dije que había comida Había algodones Les dije que hay juegos mecánicos Esto es para la gente que no es de Monterrey Obviamente que esté viendo este video Y que conozca un poquito más de la Expo Pero déjenme decirles que me acaban de decir Que aquí en la Expo Guadalupe Están los mejores hot dogs de todo Monterrey Y son los hot dogs de Doña Mariana Espera, cuéntenos rápido ¿Usted tiene muchos años trabajando aquí en la Expo? Como unos 15 años 15 años, o sea, desde que la Expo era de madera ¿Le gusta más la época de la Expo antigua? Aquel huateque, aquel jardín cerveza Un poquito más, menos contemporáneo Y aquellos tiempos ¿O le gusta un poquito más la tecnología Como lo que hay ahorita Que vienen grupos más innovadores y así? Lo de antes estaba más padre Venía más gente Cuando había huateque, cuando había todo ¿Ahorita ha bajado la cantidad de gente que viene? Claro que sí ¿Le puedo decir algo antes de continuar con la entrevista? Sí ¿Puede llorar para que este video se haga más viral? Ok, usted llore, usted llore Me da rating, me da rating A varia gente que ha entrevistado aquí en la Expo Guadalupe Les pregunté lo mismo Yo sé que es algo que pasó muy fuerte Pero entonces, usted que tiene 15 años trabajando aquí en la Expo ¿A usted le tocó lo de aquella vez de los balazos Y que la gente corrió y todo ese rollo? Me acaba de ir a mi casa a dormir Porque andaba cansada, había desfilado Oiga, pues bueno A ver, ¿por qué dice usted que son los hot dogs más ricos de toda la Expo? Porque son los más ricos Pregúntale a Joy, a todos los que han venido a cenar ¿Quién es Joy, oiga? Un artista internacional Ah, Joy es uno que va a salir en un video Bueno, que salió en el video pasado, creo Expo Guadalupe ¿Dos mil? Diecinueve ¿Dos más uno? Nueve ¿Dos más uno? Tres Oscar se metió en mi sandía Me lo quiero comer Oscar se escondió en mi goma Pero bueno, ya los voy a dejar chicos Con esto finalizo aquí en la Expo Guadalupe Muchísimas gracias por haber visto este video Si les aburrí, no me importa Y si sí les gustó, suscríbanse a mi canal Denle manita arriba Y denle a la campanita para que les llegue una notificación Cuando yo suba un bonito video Y esta noche transmitió para todos ustedes ¡Miren el juice! Desde la Expo Guadalupe Levantando el evento Con Javier López ¿Quién sabe quién es? Pero que es muy famoso Muchísimas gracias bebé Yo soy TurboLetraQueen Y los espero en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video